73.890 parados menos en el mes de abril, lo que nos deja en la cifra más baja desde el año 2008 y con menos de 200.000 jóvenes en paro. Tener un país que crece más que la media europea, que crea más empleo y además que crea un empleo de mejor y mayor calidad es algo que desde luego es un éxito de país.